¿Cómo sobrevivir a una llamada telefónica? Bienvenido al desafiante mundo de las llamadas telefónicas, donde cada conversación es una prueba de resistencia y habilidad. Aquí tienes algunos consejos de supervivencia para convertirte en el campeón indiscutible de este terror moderno. Número 1. Esquivar conversaciones incómodas. Cuando sientes que una conversación incómoda, Shashina, activa tu modo ninja de evasión. Usa frases como, Oh, disculpa, la señal está fallando. O, estoy entrando en un túnel. Incluso si estás en tu sala. Si todo lo demás falla, finge una urgencia inventada. Tengo que irme. El gato está comiendo el cactus otra vez. Número 2. Fingir interés en monólogos interminables. Domina el arte del mmm, mmm, mmm y ajá. Esos sonidos neutros te permitirán parecer interesado mientras secretamente revisas tu color electrónico o juegas con tu mascota. Recuerda, nadie puede ver tus ojos rodando cuando están al otro lado de la línea. Número 3. Prepara una lista de excusas infalibles. Mantén una lista de excusas listas para salir de cualquier llamada. Algunas favoritas incluyen, Me acabo de acordar que tengo algo en el horno. Mi batería está a punto de morir, aunque esté al 100% o Tengo una llamada importante en espera. Las claves son el urgente y convincente. Número 4. Controla la duración de la llamada. Inicia la llamada con una clara limitación de tiempo. Solo tengo unos minutos antes de una reunión. Esto establece un límite y te da una salida fácil cuando la conversación se prolongue. Si te atrapan en una llamada larga, finge que alguien más necesita el teléfono. Mi compañero de cuarto necesita hacer una llamada urgente. Adiós. Número 5. No, domine el arte de la despedida rápida. Cuando sientas que la llamada debe terminar. Usa frases definitivas. Bueno, fue genial hablar contigo, pero tengo que irme. O, gracias por llamarme. Hablamos pronto. Y luego, cuelga rápidamente antes de que puedan decir algo más. La rapidez es tu amiga aquí. Número 6. Usar el altavoz y multitarea. Pon la llamada en altavoz y aproveche para hacer otras tareas. Lama los platos, duela la ropa o incluso haz ejercicio. No solo parecerás ultra productivo, sino que también pasarás menos tiempo enfocado en la conversación tediosa. Con estos consejos, estarás preparado para enfrentar cualquier llamada telefónica con la destreza de un espía y el humor de un comediante. Recuerda, ser el campeón de las llamadas telefónicas no es solo un arte, es una forma de vida. Buena suerte y que las excusas te acompañen. Desde aquí veo sus likes, perros.